Música Llanto de luna en la noche sin besos, de mi decepción Sombras de penas, silencios y olvidos, que tiene mi huir Llaga de amor que no puede sanar, si me faltas tu Música Ebría canción de amargura, que murmura el mar Música ¿Cómo borrar esta larga tristeza, que deja tu adiós? Música ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? Música ¿Cómo vivir así en esta soledad, tan llena de ansiedad de ti? Música 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 Música